Porque con Ciro y con López Dóriga y Azteca y con Televisa y Imagen y Cécteles, Cécteles, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Entonces, se está avanzando, no tenemos problema de recursos, se va a apoyar a todos. Y no tenemos necesidad de llevar a cabo esas acciones con los exgobernadores, no. Lo importante, no lo olviden, es no hacer lo mismo que ellos hacían. Ese es el cambio. La no repetición de esos actos de corrupción, no repetir esas conductas, eso es lo más importante. No lo espectacular de decir, vamos a meter a la cárcel a estos porque… Lo que hizo Salinas. Y miren en qué terminó. fue un gran saqueo en su gobierno y en el de Zedillo.